Bueno, muchas gracias por venir, gracias a la EOI por invitarme. Es un placer estar aquí con vosotros y, por cierto, he visto que habéis llegado a tiempo, habéis cambiado todos el reloj de hora ya, ¿no? Yo no. Mira. No, ¿verdad? Pero lo peor es mío, lo mío, porque yo soy hijo de relojero. Vosotros sabéis que me pasa que siempre cuando cambian el reloj de hora, no os pasa a vosotros que decís, ¿ahora que toca? ¿Una hora más o una hora menos? ¿Os quedáis con así, no? Bueno, pues eso no pasa en Canarias, porque allí hay una hora menos siempre. Por eso están tan morenos, porque tienen una hora más para todo. ¿Os habéis preguntado qué pasaría si tuviéramos una hora más para todo? Es más, imaginaros que nos salimos del plano científico y empezamos a imaginar, que empezamos a darle la vuelta al planeta, nos vamos encontrando con horas menos. En Canarias es una hora menos, luego nos vamos a Argentina y nos encontramos con cinco horas menos, Los Ángeles nueve horas menos, Conolulu doce horas menos. Si le seguimos dando la vuelta al planeta y llegamos aquí, ¿qué tenemos? Un día para nosotros. Eso estaría fenomenal, ¿no? ¿Y qué haríais vosotros? Yo esto me lo planteé hace mucho tiempo y ¿sabéis lo que haría? Hace mucho tiempo. Lo mismo. Pensaba, me apunto a un gimnasio, aprendo un idioma nuevo, aprendo música, sigo evolucionando en otro sentido relacionado con lo que yo estoy trabajando, pero al final me dedicaba solamente a trabajar, trabajar y trabajar. Ahora tengo una empresa, yo también soy emprendedor, he fundado varias empresas y ahora tengo la más importante de ellas, que se llama Estela, que nació en agosto y tiene dos meses y medio, mi hijita, y yo a ella, aunque trato de comunicarme, igual que con vosotros, ella no puede comunicarse al mismo nivel porque nacemos sin aprender. Y entonces, aquí lo que voy a traer es una serie de herramientas que pienso que a vosotros os pueden venir fenomenalmente bien y que normalmente no se enseñan en las universidades. Hay un caso muy interesante que se planteó en una universidad de Estados Unidos en la que un grupo de alumnos universitarios demandó a su universidad. ¿Sabéis por qué? Pues la demandó porque decían que habían perdido el tiempo, que habían perdido su dinero, porque habían estudiado mucho y estaban en el paro y no encontraban trabajo. Entonces, se contactó con estos alumnos y se vio que tenían una serie de carencias muy importantes porque a nivel técnico funcionaban fenomenalmente bien, pero las competencias comunicativas no tanto. Cuando se tiene que enfrentar uno al mercado laboral, tiene que buscar trabajo, tiene que hacer una entrevista de trabajo. Si eres emprendedor, tienes que contactar con proveedores y para eso tienes que estar preparado. Y si una vez que has formado tu empresa, te pasa como me pasó a mí al principio, tendrás problemas también, porque cuando tienes que gestionar un equipo de trabajo, es muy importante también gestionarlo a nivel comunicativo y emocional. Entonces, yo lo que haría ahora es explicaros algunas cositas relacionadas con la comunicación en las organizaciones, que serían básicamente dos aspectos. Vamos a trabajarlo en dos bloques. La conciencia expresiva y la comunicación empática. ¿Para qué? Para reconocer y expresarnos... Perdón, no se puede tener... No, sí, lo puedes tener encendido, pero se me ha olvidado decir. No puedes hacer fotografías con flash. No, no, si voy a... Y no puedes hacer fotografías sin flash tampoco. Es una broma. No, podéis tenerlo en silencio, no hay ningún problema. De hecho, creo que luego lo vamos a utilizar en un ejercicio. Reconocer y expresar nuestras emociones es fundamental, porque gracias a eso nos ayuda a nosotros mismos a nuestra propia autorregulación. Luego vamos a ver cómo y por qué. Y en los demás, porque nos ajustamos y nos anticipamos a sus deseos, a sus necesidades. Y gracias a eso podemos establecer una mejor comunicación con ellos. Y para nuestro propio autocontrol emocional. Y luego la comunicación empática, que será el último eslabón que vamos a trabajar en clase en la conferencia taller de hoy, la escucha activa y la empatía. Habéis oído hablar de estos conceptos, ¿verdad? Bien, hoy vamos a hacer algo que es la comunicación empática, que es una mezcla del concepto de comunicación con la empatía y que es muy interesante. Bueno, pues una de las cosas que vamos a hacer hoy es hacer una serie de ejercicios todos. Yo voy a pedir que hagáis una serie de cosas y si no las queréis hacer, os respetaré sin problema. ¿Vale? Pero si las hacéis, aunque al principio os resulte un poco extraño, luego veréis que todo tiene un objetivo, que os vais a sentir muy bien haciéndolo y luego vais a entender el porqué de las cosas. Así conforme estáis, imaginaos que os quedáis como si fuerais una estatua. Quedaos así, no os mováis, te estás moviendo. No, no vale moverte. Tal y como estás o como estabas, os quedáis y cerráis los ojos. Porque vamos a hacer un chequeo corporal. Muy bien. No quiero que os chequeéis y que os relajéis y que si os encontráis mal, penséis que estáis mal y que por eso voy a relajarme. No, voy a observarme. Esto es muy útil en la comunicación. Imaginaos que tuviéramos en cada charla la oportunidad de parar el tiempo y de vernos así. Perdonad que os tenga un ratito así, pero ahora quiero que os observéis de abajo a arriba. Empezando por los pies. ¿Cómo los tengo colocados? Los tengo los dos pies apoyados en el suelo. Tengo solamente uno. Las piernas las tengo cruzadas. Tengo una puntita en el suelo del pie. Tengo apoyados los talones. Vale. Seguimos avanzando y vemos cómo estamos sentados. Estoy cómodamente sentado. Me siento un poquito incómodo. Llevo ya un ratito así. Siento una cierta incomodidad. Es normal. ¿Cómo? Tengo mi espalda. La tengo reposando sobre el espaldar del asiento. La tengo un poquito adelantada. Y mis brazos. Tengo los brazos cruzados. Las manos entrelazadas. Los tengo reposando. Estoy cómodo. Y mi cara. ¿Cómo tengo mi cabeza? La tengo hacia arriba. Un poquito hacia abajo. La tengo un poquito ladeada hacia la derecha o hacia la izquierda. Y mi rostro. Tengo tensión en mi rostro. Tengo tensión en mi cuerpo. Quedaos así. Porque este chequeo nos va a servir para observar lo siguiente. ¿Esto es algo, esta postura que yo tengo, que yo normalmente hago? Me ha salido así. Ha dado la casualidad de que estando aquí, justo cuando Pedro ha dicho que me quede quieto o quieta, pues resulta que me ha pillado en esta postura. O es algo que yo hago habitualmente. Y ahora pensad. Esto, ¿qué pensáis que comunica a la persona que os está observando? Si hubiera alguien desde fuera, un observador, por ejemplo yo, no ya dando la charla, hablando con vosotros también sentado, ¿qué pensaría? Pensaría que estáis cómodos, que tenéis una postura agresiva, relajada. Vale. Ahora, despacito, si queréis podéis moveros, desplazar la postura y poneros en una postura en la que vosotros os sintáis cómodos y penséis que así estáis mejor y que queréis comunicar mejor. ¿Vale? Muy bien. Podéis abrir los ojos. Todo esto que hemos visto, el chequeo corporal, es muy importante porque nos damos cuenta de que hay posturas que siempre realizamos y eso es porque tenemos una serie de hábitos posturales y los hábitos posturales tienen que ver con nuestro condicionamiento, de nuestra historia de aprendizaje, pero también tiene que ver con el contexto cultural en el que nos desenvolvemos. Los brazos cruzados, por regla general, están bien vistos en nuestra sociedad y sin embargo son un obstáculo a la comunicación, suponen una barrera o una semibarrera de cara a la comunicación. Y es un condicionante también el tener los brazos cruzados no solamente para el receptor, sino también para el propio emisor. ¿Qué sería una barrera y una semibarrera? Ahora lo vamos a ver. Vamos a verlo porque hay varios factores que tenemos que tener en cuenta que responden a la comunicación que nosotros emitimos con nuestro cuerpo. La expresión facial, nuestra voz, nuestro tono emocional, nuestra tensión muscular y nuestra postura. ¿Os encontrabais cómodos en la postura en la que estabais? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Tú? Cómodo, ¿verdad? ¿Es una postura en la que normalmente estéis? Sí, fenomenal. ¿Y qué pensáis que comunica eso? Relajación. Relajación. Atención. Veréis, si tenéis una postura tal y como la tenéis que me parece fenomenal, además yo estoy encantado porque es justo lo que me apetece tener como alumno, es alguien que esté así interesado. Está relajado en el asiento, está inclinado hacia adelante incluso un poquito, porque está observando, me da a mi pie a pensar que está interesado en lo que le estoy contando. Y eso me anima a continuar y a no cortar mi mensaje. Pues vamos a ver qué son eso de las posturas. Hay dos tipos de posturas básicamente, las posturas abiertas y las posturas cerradas, simplificando mucho. ¿Y qué es lo que hacemos con las posturas abiertas? Nos abrimos a la comunicación. Esto es una postura abierta, esto es una postura cerrada, más cerrada, más cerrada. Cerrada en las chicas. Cerrada, 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 cerrada. En los chicos, dime. Yo entiendo lo que dices, ¿vale? Sí. Pero, ¿cómo lo puedes demostrar? ¿Cómo puedo demostrar el qué? Que es una postura cerrada. O sea, quiero decir, si tuvieras que explicarle a alguien, mira, es cerrada porque la consecuencia de esta postura es esta. Mira, las posturas cerradas, nosotros, es muy fácil. Nuestro cuerpo está así, relajado, ¿no? Bien. Si tú estás tranquilo y estás así y no hay nadie, no tienes ningún problema. Cuando viene alguien, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de cosas que suelen pasar, es que nos protegemos. Si tú te cierras, pones los brazos cruzados, te estás cerrando, estás dejando protegido aquello con lo que sientes más identificación, que es toda la parte del pecho, el yo, que le llamamos. Perdón por el sonido, que le estoy golpeando. Entonces, no, es más que una imagen. Cuando tú hablas de ti, ¿qué dices? Cuando sientes algo, cuando hablas con una persona y hablas de ti, dices, yo estoy muy bien o me siento estupendamente. No, dices, yo me siento fenomenal, yo, aquí, en el pecho, aquí estoy yo. Y como aquí estoy yo, aquí me protejo yo. Si tú observas una comunicación, esto está muy observado y muy analizado, si observas una comunicación cotidiana entre dos personas que se conocen, que son amigos y están relajados, no los vas a ver nunca con los brazos cruzados. Normalmente, en un contexto laboral, puede ser, porque tenga esa costumbre dentro de su espacio laboral. Pero lo normal es no encontrarse en esa posición. Lo normal es que estén relajados, abiertos. ¿Eh, qué pasa? ¿Cómo estás? Ah, ¿cómo ha pasado? Bueno, menudo fin de semana que he estado. Utilizamos gestos abiertos. Ofra Winfrey, no sé si la conocéis, es una prestigiosa comunicadora en Estados Unidos. Se hizo muy famosa y la gente no entendía muy bien porque no se veía tanto en su expresión que fuera tan buena comunicadora. Pero se detectó, por ejemplo, que tenía sus palmas abiertas durante todo el tiempo. Y eso hace que el observador vea que tú tienes una postura abierta. Yo me ofrezco a vosotros. Estoy abierto a la comunicación. No tengo ningún miedo de mostrarme, a mostrarme. Y, sin embargo, así sí que lo tengo. Hay posturas, gestos, barreras abiertas y cerradas. Pero también tenemos las posturas semiabiertas, semicerradas. Cuando estamos en un proceso comunicativo... Mira, ven, ven, por favor. Voy a hacer un ejemplo contigo. Estás aquí conmigo, ¿no? Y yo estoy hablando contigo. Y tú me dices, pregúntame, por ejemplo, yo soy un compañero de trabajo. Y me dices, Pedro, me apetecería mucho que... No, me apetecería mucho. Necesito ayuda, necesito hacer un trabajo. Y como sé que tú eres un experto en esto, a ver si me puedes ayudar. Venga. ¿Cuál es tu nombre? Laura. Laura, ven. Pedro, necesito ayuda en el trabajo. ¿Me echas una mano? Ah, ayuda en el trabajo. Ah, claro, sí, sí. ¿Y para qué es? Pues para que me ayudes a redactar el informe. Ah, muy bien, Laura. ¿Sabes lo que pasa? Que es que estoy un poco preocupado porque ahora tengo que dar una conferencia y, en fin, yo... A mí me gustaría ayudarte, pero, en fin. Pero es muy fácil. Es muy fácil. Como ella tiene una comunicación abierta, eso me anima. Si tú, además, las posturas abiertas no solamente están en la postura corporal o en el gesto, que lo tienen muy bien. Pero mira que tú te has defendido de alguna manera. No, lo que pasa es que nos ocultamos. Siempre nos ocultamos. Las posturas defensivas son las posturas que nos tapan. Me tapo la boca, me tapo los brazos, me escondo, me protejo, huyo de alguna manera. Las posturas abiertas es... Hola, Laura, ¿qué tal? Mira, ya sé que está muy ocupada, pero me gustaría que me ayudaras en este trabajo. Solamente te pido un minuto. Estoy abierto. No soy agresivo con ella. La entiendo, sé que tiene trabajo, pero se lo pido así. Si tú me lo sigues pidiendo así, yo probablemente saldré de esta barrera. Pero si yo, además, me observo, hago un chequeo, esta persona es un compañero de trabajo con quien necesito estar bien, sentirme bien y que esa persona se sienta bien conmigo, ¿qué es lo que yo hago? Desbloquearme. Pero vosotros sabéis, os habréis dado cuenta de que en algunos contextos, si estamos así y se os pide que os desbloqueéis, es muy complicado, porque nuestro cerebro también se cierra la comunicación. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer un proceso de apertura a la comunicación muy sencillo, que lo voy a explicar en estos breves pasos. Si yo estoy así, hablando con Laura, y yo quiero que ella se sienta mejor, entonces lo que yo hago es paso de esta barrera total a una barrera parcial. Abro mis piernas, luego por otro lado hago una semibarrera bajo el brazo, claro, Laura, por supuesto, sigue, me encantaría ayudarte, y luego ya me abro la comunicación. Lo que pasa es que tengo que trabajar mucho, pero no te preocupes, que luego después me paso por tu despacho y hablamos. Te tomo la palabra. Vale, genial. Un aplauso para Laura. Ha hecho muy bien. Y me ha servido ni al pelo para poder explicar esto que iba justo a continuación. ¿Lo habéis entendido todos? Vale, fenomenal. Ay, mira qué bonito esto. A vosotros nos ha pasado o no os han contado amigos vuestros que han tenido una conversación con alguien y os dicen, no sé por qué esta persona no me cae bien. Sí, ¿verdad? No sé por qué, pero ¿hay algo? ¿Hay algo? Pues sí, hay algo. Nosotros a nivel intuitivo, eso que le llamamos la intuición, es a nivel inconsciente, vamos procesando esa información no verbal que me está transmitiendo la otra persona. La otra persona me puede decir, ay, gracias, sí, Pedro, por ayudarme. Y yo estoy pensando, ¿qué dices? Tú no me estás agradeciendo nada. O, sí, luego te ayudo, luego te ayudo. No me vas a ayudar seguro. ¿Y por qué lo sé? Porque le estoy procesando esa información de manera inconsciente y por eso esa persona me da esa señal de que vosotros no habéis cambiado el reloj de hora. No pasa nada, no pasa nada. Os habéis perdido lo mejor, ahora ya, luego os explicáis a la salida. Pues por eso estudiamos esto, para que de un modo más científico entendamos que en los procesos de comunicación hay algo más que se nos escapa, que nos han enseñado en nuestra formación y que está ahí, y que a nivel inconsciente lo vamos procesando. Además, esto supone una preactivación. Es decir, si yo estoy en una postura abierta, supone una preactivación a sentirme bien, a hacer que se sienta bien la otra persona, pero también a sentirme bien yo mismo. Esa preactivación puede ser a favor o en contra de la comunicación. Si llego a un compañero de trabajo y le digo, hola, ¿cómo estás? Y ya vengo así, ya él, esa persona, ella, en este caso, ¿cómo te llama? María José, se está predisponiendo a tener una comunicación más inhibida conmigo. Vamos a ver a continuación un pequeño vídeo en el que creo que vais a reconocer a alguien. Es un pequeño vídeo grabado por el equipo de redes, pero no se ve, no se ve. Vaya. No se ve el vídeo, no lo veis, ¿verdad? Pues es un vídeo en el que salgo yo. Vale, pues lo dejamos este para luego. Es un vídeo en el que se observa la comunicación en una pareja, que también puede ser una pareja a nivel empresarial o un equipo de trabajo, y donde se observan esas barreras, esas barreras de las que he hablado ahora. No me ha pasado nunca el ensayo. No pasa nada. Lo que pasa es que tampoco me pasa la diapo. Disculpa. No pasa nada, lo dejamos para luego, para más tarde. ¿Sí? Vale. No me quiero demorar mucho. Aquí tenemos la proxémica. Qué palabreja, ¿no? Edward Hall inventó esa palabra, se llama proxemics en inglés, y yo me he permitido traducirla por proxémica, porque aparece en muchos libros, muchos escritos, en España yo he leído, le llaman proxemia, unos proxémica, otros en el libro de Flora David, de la comunicación no verbal, no sé si lo conocéis, muy, muy interesante, habla de Edward Hall y le llama proxemics. Y se ve, la proxémica es cómo nos comunicamos en un espacio, en un espacio físico. O sea, si yo soy un orador, como es el caso, yo me puedo quedar quieto, me puedo sentar detrás de la silla y puedo estar comunicando desde aquí atrás. Bien, como me veis, lo del final fatal. Ahora soy un erudito, voy a soltaros una charleta, que lo vais a flipar. Pero puedo intentar relacionarme un poquito más de más cerca con mi auditorio, porque me interesa a nivel humano que todos me veáis un poquito mejor. No digo que esto esté mal, eso es una opción. Pero esto es una alternativa muy interesante para que no os aburráis con un busto parlante que le llamaban en su día a los presentadores de televisión, de los informativos, o que los que estáis sentados más al final, pues tampoco me veáis como alguien tan alejado de vosotros. Luego voy a venir y voy a sacar a una de vosotras. No, no, es una broma. Entonces yo puedo tomar esa opción. ¿Y por qué? Porque yo me relaciono con mi espacio. Y mi espacio es todo esto, es por donde yo me muevo, esta burbuja de aire que yo hago con mis brazos, con mis piernas, esa burbuja es mi burbuja de espacio personal. Dependiendo de muchos factores que siempre se han asociado a la cultura, a una cultura diferente, esa barrera se estrecha o se hace más grande. Pero esa cultura diferente no tiene que ser una cultura de otros países únicamente. Podemos estar dentro de nuestro propio espacio sociocultural y encontrarnos que la gente que vive, por ejemplo, en ciudades, que estamos más acostumbrados a estar muy cerca de los unos de los otros, a montarnos en el autobús cerquita, a montarnos en un ascensor, si nos relacionamos con alguien que está, por ejemplo, que vive más en un espacio rural, que está acostumbrado a mantener grandes distancias entre ellos y a verse menos, pues veremos que el espacio personal cambia. Y esto es muy curioso en las relaciones interpersonales, porque no os ha pasado que a veces os acercáis a alguien y esa persona, conforme os estáis acercando, se va alejando y decís, ¿pero qué le pasa? A ver, no me huele el aliento, no sé, a ver... No, no, a lo mejor es simplemente que proviene de otro espacio sociocultural, parecido, anexo al vuestro, pero diferente. ¿Bien? Y pasa también lo contrario, había una vez un experimento entre dos personas de culturas diferentes, un acercamiento y otro de alejamiento, y entonces uno no hacía nada más que acercarse al otro porque quería... Y el otro alejarse porque en su cultura estar más lejos estaba mejor. Entonces había como un baile en donde los dos estaban absolutamente incómodos. Y esto, esta proxémica, es muy importante a nivel de las relaciones interpersonales y voy a tomar para el ejemplo a dos de vosotros, a tres de vosotros, tres voluntarios que quieran salir. Tú, venga. ¿Cómo te llamas? Natalia. Natalia, muy bien. ¿Un chico? Venga, adelante. ¿Y tu nombre? Lichi. Lichi. ¿Bien? ¿Y alguien más? Bueno, no pasa nada, lo hago yo con vosotros. Natalia y Lichi. Proxémica, el espacio que hay entre nosotros, pero también la orientación corporal. ¿Bien? ¿Nos veis aquí? En ángulo de 45, ¿nos veis toda la sala? Perfecto. Estamos así, estamos hablando. Estamos hablando nosotros dos y tú te incorporas a la comunicación. ¿Bien? ¿Qué pasa, Lichi? ¿Qué tal? Por aquí, por Alicante. ¿Bien todo? ¿Eres de aquí tú? No. No, yo tampoco, yo soy de Madrid. Hola. ¿Y qué tal? ¿Qué tal estos días? Vienes para muchos días. Bastante bien. ¿Cómo te sientes, Natalia? Incómoda. Incómoda, incómoda. Bien. Bien, otro aspecto de la orientación corporal relacionado con la proxémica. Estamos cerca, estamos relacionándonos con todo nuestro espacio y yo me oriento hacia ella, pero me oriento no solamente espacialmente o con mi cuerpo, sino también con mis extremidades. Fijaos qué chulo. Porque es que yo estoy con ella hablando, estoy con una comunicación muy abierta, pero yo estoy, por ejemplo, así. Permíteme, Lichi, gracias. ¡Un aplauso para! Estoy hablando con Natalia, ¿no? ¿Qué tal, Natalia? Muy bien. Bueno, que... Yo que... Te vas, ¿no? Sí, ¿y por qué sabes que me voy? Por el pie. Por el pie. Efectivamente. Muchas veces lo hacemos esto de manera inconsciente y es interpretado también por la gente, pero hay veces que no es interpretado. Y decimos, es que me quiero ir y no hay manera. ¡Un aplauso para! Es que no sé cómo decírselo. Claro, necesitamos una habilidad más añadida verbal de comunicación, de asertividad para transmitírselo a Natalia, pero si no, yo, para mí, yo estoy dando señales suficientes. Bueno, sí, bajo el volumen, me oriento en otro sentido, me voy hacia allá. Vale, gracias, Natalia. ¡Un aplauso! Cuando hay oradores que salen a hablar a su público y está allí la puerta y entran y dicen hola, buenos días, ¿cómo estáis? ¿Bien? Voy a explicaros y están así. Es que se quiere ir. Necesita salir de ahí y su cuerpo se lo pide, lo necesita y necesita expresarlo de alguna manera y no es consciente. Pero si nosotros somos conscientes, sabremos que en una interacción en que necesitamos tener una buena comunicación con las personas con las que estamos, porque es importante a nivel laboral, porque nos supone una posibilidad laboral añadida a nuestra demanda, en ese caso, tenemos que vigilar cómo estamos colocados y si le estamos dando señales que signifiquen que estamos a gusto, que estamos cómodos con ellos. ¿A qué bonito es esto de la comunicación no verbal? Pues quedan cosas muy chulas. Así me da tiempo a pasaros, por lo menos, a nivel general, a nivel básico, algunas muy interesantes. Yo me dedico al entrenamiento de la comunicación no verbal. Además de ser profesor, entreno y cuesta realmente mucho trabajo debido al desarrollo del individuo, a veces cuesta especial trabajo sacarlo de su encasillamiento y de sus barreras. Un tiempo estuve trabajando con una chica que estaba todo el rato caminando con la cabeza hacia abajo y era una persona muy abierta, hablaba muy bien, vocalizaba, entonaba fenomenalmente bien, su discurso era rico, era divertida, pero decía, no sé por qué la gente no se me acerca, siempre, sí, se me acercan, pero cuando llevan un rato hablando conmigo dicen, qué divertida eres, oye, no lo aparentabas, no sé por qué me dicen eso y es porque estaba con la cabeza hacia abajo. Eso es una mala jugada de nuestro cerebro, esa conciencia corporal es una mala jugada que nos habitúa a pensar que ese, eso se llama esquema corporal y si nuestro cerebro se acostumbra a que estar así es como estar así, nosotros, aunque nos estén diciendo que estamos con la cabeza para abajo, no vamos a ser conscientes de ello. Trabajé con ella y con otro chico también, profesor además, colocándolo junto a la pared y los ponía así, ¿vale? Porque así tengo una postura normal, me veis relajado, estoy bien, ¿no? Pues esta persona, estas personas acababan bajando la cabeza de nuevo y le decía, pero súbete un poquito, dice, pero es que parezco un chulo, digo, ¿cómo que parezco un chulo? Y es que pensaba que estaba así, digo, no, estás con la cabeza hacia abajo y le ayudó mucho y fue un gran profesor además y me pasó también en una escuela de negocios algo muy bonito con un directivo que se acercó y me dijo, Pedro, bueno, no me dijo Pedro, me dijo Pedro porque me sacaba una cabeza, dice, tengo un problema porque yo dirijo un equipo de trabajo y sin embargo soy una persona joven, me gusta relacionarme con ellos, pero no sé por qué me cuesta tanto trabajo porque me acerco y parece ser que les impongo mucho y le dije, prueba a subir tu cabeza, o sea, prueba a bajar tu cabeza, y dijo, ¿por qué? Digo, tú prueba, y hizo así, hizo así, esto no me lo ha dicho nadie antes, pues sí, tú prueba, pruébalo, y me lo encontré y iba paseando por la Gran Vía, esto es totalmente verdadero, y me lo encontré con mis mujeres, vengo de dar una charla con mi equipo de trabajo, me ha ido fenomenal, estupendo, un halago, estupendo, muchas gracias, gracias, lo mejor que me pueden decir, y dice, pero es que nunca me había explicado a nadie esto, y dice, fue un cambio total, claro, ese esquema corporal, si tú no lo tienes asumido, tú piensas que vas así, hola, ¿cómo estás? Y si estás yendo así, hola, ¿qué pasa? ¿cómo estás? Pues la otra persona dice, que tú vas muy subido, que me estás mirando por encima del hombro, la expresión esa de mirar por encima del hombro viene de ahí. Me da problema en la presentación, a ver, ahora, ¿qué pasa? Bueno, este vídeo lo salto porque es un poquito cortito de tiempo, es un vídeo en el que, de la BBC, en la que se ve Baby Human, se llama el programa, habla de los bebés y se ve a un bebé que está a punto de pasar un precipicio, luego si hay tiempo al final lo pongo porque es muy bonito, le ponen un precipicio ficticio, es decir, le ponen como una caída pero la tapan con un cristal, el bebé no sabe si eso es un cristal o no, está a punto de pasar y la mamá en el otro extremo, solamente con expresiones faciales, ¿lo has visto? Solamente con las expresiones faciales, sin hablar nada, tiene que decirle al bebé si está bien o no está bien lo que va a pasar, entonces en algún momento la madre hace así y se pone seria, decís que el bebé pasa o no pasa, no pasa porque se ha quedado seria y luego y es un precipicio para él y luego ella llega y hace así, ¿qué le decís? ¿que el bebé pasa o no pasa? Pese a que su instinto le dice que eso es muy peligroso, ¿pasa? Sí, pasa. O sea, fijaos si es poderosa nuestra comunicación, fijaos si es poderosa la comunicación de los padres para ayudar a los hijos, el bien o el mal que le pueden hacer. Yo se lo tengo muy en cuenta ahora. Paul Ekman, ¿habéis oído hablar de Paul Ekman? Nos dio siete emociones básicas porque se fue por todo el mundo a viajar, tengo la enorme suerte de que precisamente en la Universidad Complutense de Madrid vamos a iniciar un curso que habla de la comunicación no verbal y trabajo con el equipo en España, un equipo formado con Paul Ekman de Paul Ekman Internacional. Él se fue por todo el mundo, se puso a investigar, un doctor en psicología y fue a, incluso a tribos indígenas de Papúa, Nueva Guinea, fue por diferentes culturas, pero estas culturas son muy interesantes porque no tienen, perdona, un sistema de lectoescritura. Es decir, no se podían comunicar con ellos mediante la escritura y verbalmente era muy complicado decirles, pon esta emoción para ver si esa emoción la representaban igual que el resto del mundo. pues pasó que le contaba una historia y los indígenas resulta que reaccionaban del mismo modo que en cualquier lugar del mundo a esas siete emociones básicas. Os preguntaréis cuáles son la alegría, la tristeza, la sorpresa, que es una emoción neutra, el miedo, el asco, la ira y el desdén. Eso es una expresión universal básica. No sé si habréis visto la película, o sea, la serie de televisión Light to Me. ¿La habéis visto? Sí. Sí funciona el vídeo porque si no es un problema para que pueda... Ah, qué fenomenal. ¿Veis que como señala diferentes partes del cuerpo y es porque él estableció un sistema de codificación facial, el FAX, que analizaba cada gesto de la cara, de los músculos, diferentes músculos de la cara y en función de eso determinaba la expresión emocional que estaban representando? ¿Por qué? ¿Habéis visto que se parcelaba la cara en varias partes? Efectivamente, nosotros no nos movemos solamente con expresiones básicas, nos movemos con expresiones combinadas. Hay veces que estamos con alguien y esa persona nos dice por un lado que está feliz pero nos resulta extraño por otro lado y no comprendemos muy bien por qué. Es porque hay una mezcla, una combinación de emociones. Todo esto que hablo de la proxémica, todo esto que hablo del gesto, todo esto y más aún con lo que viene a continuación de Turchet, de los micropicores, todo esto siempre en el contexto, por favor. Hay que interpretar el contexto en su conjunto. Entonces, cuando nos expresamos con alguien, o sea, cuando estamos con alguien que parece que nos está diciendo una cosa pero tiene una emoción combinada, puede parecernos contradictorio, pero simplemente es posible que esté pensando en otra cosa que no es que nosotros le dejamos interesar, sino que en ese momento su cabeza le lleva un poquito hacia allá. por ejemplo, imaginaos una escuela infantil, por poneros algo así a nivel muy básico, y una profesora se acerca a sus alumnos y ha recibido una mala noticia, pero son niños pequeños, entonces tiene que sonreírles. ¿Qué le pasa? Que la sonrisa, su sonrisa, trata de que sea lo más verdadera posible, pero hay algo en su cara que denota que también está preocupada. Solo por poneros un ejemplo. Sonrisa verdadera y falsa. ¿Cuál pensáis que es la verdadera y cuál pensáis que es la falsa? ¿Lo veis bien los del fondo? Bien, si no yo lo explico. Este señor es Polegman, esa fotografía sí es auténtica suya. ¿Pensáis que es? Esta es la verdadera. ¿Todos pensáis lo mismo? ¿Alguien piensa diferente? La derecha. ¿La derecha? Pues, lo siento. Es esta. ¿Vale? Por los ojos. Muy bien. La apertura palpebral, todo lo que se refiere al orbicular, es muy difícil de hacer, de mostrarlo, sí, de realizar ese movimiento si no estás contento de verdad. Por eso, cuando hacemos fotos y nos dicen venga, preparados, y hacemos preparados, uno, dos y tres, ya. Espera un momento. Nos quedamos así y la sonrisa está, pero los ojos no están. Es lógico, ¿no? Vamos a dar un pasillo más. La sonrisa verdadera y la sonrisa falsa. Vamos a ver. Bueno, este ejercicio lo vamos a pasar un poco por alto para que me dé tiempo a todo, pero es un ejercicio que os animo a que hagáis vosotros en casa. Con un espejo, o mejor aún, con el móvil, os hacéis una fotografía. ¿Bien? Os miráis y esa fotografía os va a dar una imagen o va a devolver una imagen de vosotros mismos. Intentad que esa cara sea absolutamente neutra. ¿Bien? Cuando veáis esa cara veréis que, pese a esa neutralidad que vosotros tratáis de dar, ¿no os ha pasado a veces que os sentís raros? Es decir, yo quiero estar relajado, quiero tener una apariencia relajada, pero me veo demasiado serio o demasiado enfadado o demasiado algo, ¿no? Eso pasa porque nosotros tenemos una conformación física diferente los unos de los otros, que no se asuste. Trabajé también con un alumno y este era psicólogo y tenía las cejas muy grandes, muy espesas y muy juntas. Entonces iba así, un cachondo, divertidísimo. Hola, Pedro, ¿cómo estás? ¿Cuánto? Pero me decía, en mi equipo de trabajo trabajaba en una gran empresa. Me decía, en mi equipo de trabajo, él dirigía además la parte de recursos humanos, decía, la gente me mira así como que estoy enfadado y tal. Digo, pero es porque se miraba al espejo y se sorprendía. Decía, es verdad, pero ¿ahora qué hago? Es que yo nací así. Bueno, pues, podemos hacer algo. Si nuestras facciones son duras, podemos relajarlas simplemente mostrando una ligera sonrisa. Una sonrisa que a mí me encanta llamarla sonrisa interior. Muchas veces me escapa el nosotros porque normalmente hago toda la formación con mi mujer. Hoy está con la niña pequeña allí en Madrid cuidándola. Entonces, si sonreímos con esa sonrisa interna, que es para nosotros mismos, que nosotros tenemos la sensación de sonreír, si nos miramos en el espejo, veremos un breve esbozo de sonrisa y eso lo van a percibir también los demás. ¿Que las tenemos muy duras? Pues tendremos que, si queremos tener una apariencia más suave, tendremos que exagerar ese movimiento para transmitir otro estado emocional de alegría, por ejemplo. Y que no nos parezca que es demasiado exagerado. Muchas veces nos parece demasiado exagerado porque por nuestra costumbre estamos acostumbrados a trabajar la musculatura facial de ese modo y a relajar los músculos. Esto es muy importante, tenéis que trabajar como si fuera un gimnasio y trabajarlo mucho. Yo tenía por aquí, quiero presentar a un compañero por aquí, por aquí, que me ayuda mucho a que entendáis que a pesar de eso, para que os relajéis, podemos hacer algo con nuestra comunicación, con nuestra comunicación no verbal. Y es que si no tenemos una expresión facial muy desarrollada como tiene este muñeco, este muñequito, pues sin embargo podemos rodearla de todo ese conjunto de expresiones de las que hablábamos antes. Porque un muñeco que no tiene expresión facial prácticamente puede señalar, puede enfadarse, puede mostrarse contento. ¡Ah, qué contento estoy! O puede sorprenderse simplemente con su gesto corporal. O puede tener miedo. O puede tener vergüenza. ¡Uy! O puede estar triste. ¿Podríais estar tristes sin mostrarlo con la cara? ¿Cómo? Mirar hacia abajo. Mirar hacia abajo pero con una condición. Esto no sería. Sería algo parecido a esto. O sea, que no os preocupe tanto eso porque tenemos un montón de recursos para trabajar con nuestro cuerpo. Turchet, del que os hablaba antes, habla de los micromovimientos. ¿Qué tipo de micromovimientos hay? Tenemos las micro fijaciones. Micromovimientos son esos pequeños movimientos que hacemos que ya no son solamente con la cara sino con nuestras manos, con nuestro cuerpo y que denotan estados emocionales que tenemos ahí ocultos. La expresada concentración, una actitud sin movimiento son las micro fijaciones. O estamos así, por ejemplo. Si estamos así, pues significa que me mecen tus palabras. Me gusta lo que estoy escuchando. Estoy así, estoy en posición de atención. Estoy echado hacia delante. Me interesa lo que tú me dices. Si no me interesa, pues me echo hacia atrás. Las micro caricias. La expresión del bienestar. Pues las chicas, por ejemplo, cuando hacen esto, que están ahí muy contentas. Por ejemplo, hola, sé así, me siento muy bien, tal. Y se cogen el pelito así. Se está acariciando, micro acariciando. Diferente a que, como no voy a explicar toda la secuencia de micromovimientos, que entendáis que si mostramos la cara interna de nuestro cuerpo, se relaciona más con una expresión de bienestar, de acercamiento a la otra persona. Y aquí no es malestar, pero sí estoy más hacia mí. Estoy preocupada más por mí. Si veis eso, y sobre todo, si veis esto que viene con triunación, los micropicores, os va a picar todo ahora. Es la expresión de desacuerdos o de deseos. Es un antagonismo entre lo que deseamos y lo que callamos. ¿Por qué? Yo que sé que esto te va a interesar a ti. ¿Por qué pasa esto? Pues porque cuando nosotros respondemos a un estímulo y en vez de responder directamente inhibimos la respuesta física a la emoción que sentimos, se produce una vasodilatación en la parte del cuerpo que está preparada para actuar. Es decir, si estoy hablando con Lichy, por ejemplo, y me dices algo incómodo, pues de pronto me quiero ir, pero como no puedo porque estoy en una situación de interacción social y me tengo que quedar, notaré cómo me pica por aquí la pierna. ¿Vale? Entonces, pero también cada micropicor ya os pica. La oreja, si estás así, pues me interesa lo que estás diciendo. Ahora, si me la tapo, pues a lo mejor no me interesa tanto. ¿De acuerdo? Para la nariz hay multitud también de micropicores. Entonces, lo que sí os animo a pensar que todo es en un contexto porque a lo mejor se relaciona con algo de lo que está pensando y no con la situación en sí con la que vosotros estáis, pero os ayuda a pensar que si alguien, por ejemplo, se está rascando el puño, que esto significa que está en una situación de una cierta agresividad y de incomodidad, ¿vale? No es lo mismo que yo me esté acariciando o que me acaricie la zona interna a que me esté rascando. Esto puede ser, y sobre todo si tengo el puño muy cerrado, eso significa que hay una situación de mucha tensión. Eso me pasó con un alumno, en esta ocasión fue con un niño, también soy profesor de niños desde hace muchos años, y este niño, pues él se sentía muy mal con todos los profesores porque no quería transmitirles cómo se sentía él en clase y yo me acerqué a él y empezó a hacer esto, era un poquito agresivo con sus compañeros. Como lo detecté a tiempo, bajé el tono de regaño, entre comillas, hacia él y poquito a poco él se fue abriendo la comunicación y ya me contó que tenía muchos problemas con los compañeros y que le gustaría que le ayudáramos. Fijaos qué bonito es y qué interesante. Dime. Si estás en una situación como esa que acabas de decir, ¿estaría bien a lo mejor, como te das cuenta de esa necesidad, en ese caso o en otras, intentar cogerla? Pero sutilmente, ¿sabes? Como para cortar la energía. Si está muy nervioso, yo lo dejaría. Si está muy nervioso, yo lo dejaría. Porque el tacto invade su espacio personal, como hablábamos antes. Entonces, se puede sentir un poco incómodo. Hay que dejarlo un poco, reposar, hablarle con calma. También, tratarlo tú con calma, a cualquiera. Si vais a alguien en una situación de estrés, de trabajo, el que os sentís incómodos o la otra persona también está muy alterada, pero vosotros queréis relajar eso, esto, lo peor que podéis hacer es subiros a su estado emocional y empezar a gritar. Porque habrá un momento en el que se produce un efecto de cierre, no me acuerdo ahora mismo el nombre técnico. Bueno, nos cerramos a la comunicación. Dejamos de escuchar los mensajes positivos de la otra persona. Te está diciendo algo, esto habrá pasado en infinidad de ocasiones, en pareja, en equipos de trabajo que ya hay mucho tiempo y que conociendo sí que ya existen ciertas cositas y problemas, roces, y veis que le está diciendo, pero si te estoy diciendo que me estoy disculpando y sigue hablando como si no se lo estuvieras diciendo, es que no te está escuchando. Se ha cerrado la comunicación. Dime, Lichi. Pero si ves a una persona que estás hablando y que se están mordiendo las uñas, ¿qué es eso también? Si se está mordiendo las uñas puede ser por un hábito, porque está acostumbrada a morderse las uñas, nada más. Mi mujer se muere de las uñas constantemente. No, eso me lo cortas. Y se pone cositas de estas para no morderse y todo. Bueno, ya lo dejó, tengo que decir lo que lo dejó, pero sí que lo ha hecho durante mucho tiempo y eso no significa que esa persona esté incómoda con la situación o que esté nerviosa, pero si sumamos una serie de componentes a nuestro alrededor de cosas que están pasando en ese momento, como por ejemplo que se están mordiendo las uñas, que habla en un tono de voz bajito, que entrecorta su comunicación, puede ser que se sienta incómoda. Por el tema del que estáis hablando o porque a lo mejor se tiene que marchar y no le estás concediendo esa oportunidad de que se vaya, entonces tienes que abrirte y pensar un poquito cómo puedes ayudarla para ayudarte a ti. Antes de responder a tu pregunta es muy importante también que entendáis que estos micromovimientos también nos sirven para detectar en nosotros mismos cómo nos encontramos. Si nosotros vemos que nos estamos rascando o que nos sentimos incómodos, hacemos un chequeo corporal y vemos que nuestra postura no es interesante, pues es el momento ideal para cambiar, para relajarnos, para salir de la situación si es necesario antes de que se complique más, etcétera. Dime. ¿Y si alguien está bloqueado mentalmente? Si alguien está bloqueado, pues le tienes que dar tiempo para que se recupere y el tiempo de recuperación es diferente en cada persona y es diferente incluso dependiendo del sexo. No del sexo que tengáis entre vosotros, sino de si es hombre o mujer. ¿Por qué? Porque los hombres tenemos la tendencia, esto fue maravilloso, fui a un congreso en Granada de psicología y conocí a un psicólogo que trabajaba comunicación con parejas. Coincidimos, yo mi charla y luego la daba él, es la suya. Un momento, por favor. ¿Soy de esta conferencia o de la siguiente? Vale. Entonces, veía cómo era el baile entre las parejas, cómo se comportaban y se dio cuenta de algo muy interesante. Si bien la mujer necesita expresarse y expresar todo lo que siente, el hombre trata de escapar de las situaciones arreglándolo todo rápidamente. Somos animales, somos primates humanos que tenemos un desarrollo evolutivo y todavía tenemos ahí una amígdala que nos traiciona algunas veces, nos ayuda mucho pero nos traiciona a otras. Entonces, como hombre, necesito cazar rápido, necesito llevar lo que necesita la familia, necesito responder rápido a una demanda. Entonces, es muy fácil que os encontréis que la mujer que llega después de un día de trabajo duro y le llega al marido y le dice hola cariño, mira, es que hoy lo he pasado fatal con el jefe y quiere desahogarse, quiere hablar y el marido le dice ah, pues pasa de él y dice y salta la mujer pero ¿cómo voy a pasar de él? tú lo arreglas todo así, no, pasa de él, pasa de él. Bueno, ¿por qué? El hombre no es que no quiera ayudarla, está buscando una alternativa. Ah, pues mira, lo que puedes hacer es el próximo día que vayas se lo dices o lo que puedes hacer es estate dos días sin hablarle o hace los informes y se los deja sobre la mesa y la mujer no quiere eso, la mujer no quiere esa respuesta, no quiere esa ayuda, la mujer quiere otro tipo de ayuda, quiere que la escuche. ¿Vale? No sé si te he respondido a tu pregunta más o menos. A ver, dime, repítemela de nuevo, por favor. Pero si se cierra y no habla. Si se cierra y no habla, perdón, sí, exacto. Si se cierra la comunicación le tienes que dar tiempo para que hable. Estás pensando en un caso concreto. Luego si quieres hablamos de eso porque, claro, es que hay muchos matices que se cierre y que no hable, ¿por qué? Porque contigo no quiere hablar porque normalmente o porque normalmente es así. Si esa persona es así, pues entonces habrá que ayudarle de alguna manera mostrándonos de una manera más abierta diariamente, haciéndole preguntas que le ayuden a responderte cuando lo necesitas, o sea, a que se exprese haciéndole preguntas abiertas, por ejemplo, no estableciendo un proceso de demanda muy rígido, es decir, si le hago una pregunta y no me responde o me responde brevemente, no lo tengo demasiado en cuenta, ¿vale? No le hago sentirse peor de lo que ya se siente porque a lo mejor le cuesta un poquito de trabajo salir de su estado, de esa barrera que tiene generada. Si es por una situación concreta, porque acaba de pasar, pues le puedes preguntar y si ves que sigue sin hablar le puedes decir, bueno, pues si quieres hablamos de esto en otro momento. Me encantaría hablar contigo, pero entiendo que necesitas un tiempo para pensar. Los hombres suelen salirse, hay una, los hombres son de Venus y las mujeres de Marte, lo escribieron dos psicólogos y decían, los Grey me parece que era el nombre, y decían que había una cosa que le llamaban la cueva, que me encanta, el concepto de la cueva. El hombre en ese proceso de discusión necesita salirse porque antes de explotar y gritar, porque el hombre va aguantando, va aguantando y de pronto explota y de pronto la mujer se queda así como diciendo, ¿qué ha pasado aquí? ¿vale? Pues eso, imaginaos un contexto solo de hombres, un contexto mixto, que podamos ahí tener un problema incluso a nivel laboral. Pues a veces necesitamos parar ese momento, necesitamos salir y descansar a tomarse una Coca-Cola, bueno, una Coca-Cola no, lo demás lo siento mucho porque nos lo vamos a pasar muy bien, vamos a estar, bueno, este gesto no lo debería hacer porque como ahora leéis todo el lenguaje gestual, vale, me quedan unos minutos, ¿verdad?, para terminar, pero podemos alargarlo un poquito para explicar unos conceptos interesantes, ¿sí? Vale, solamente os pido una condición como nos explicaban antes y es que una vez que terminemos si tenéis dudas o preguntas os voy a dejar al final de la presentación mi correo electrónico porque si me queréis pedir bibliografía lo que necesitéis es que lo dejéis para el final de la siguiente charla. Voy a saltarme todo este conjunto de micro fijaciones que son muchas las que tengo para saltar al proceso de la comunicación empática. La voz, muy importante, nuestro ritmo lento o rápido, nuestra intensidad fuerte o débil o nuestra altura de agudo o grave puede determinar en una conversación que la otra persona se sienta bien o no. Si hablamos demasiado de una forma muy potente podemos atemorizar y si hablamos de una manera muy débil puede hacer que la otra persona o no nos escuche o directamente pues piense que nosotros tenemos una inhibición que a lo mejor no forma parte de nuestro carácter. Entonces, eso también podemos verlo. Si alguien tiene problemas en este sentido mi recomendación es una grabadora. Pero hay mucho de esto que viene con la persona, ¿no? O sea, la voz muchas veces ya la tienes para determinada. Tienes determinado el timbre de voz pero tu tono emocional, tu volumen y tu velocidad a la hora de hablar lo puedes cambiar. Por ponerte un ejemplo, claro, tristeza. Yo tengo el mismo tono para emitir alegría o tristeza. Pero yo, me llego a alguien me toca la lotería. ¡Tío, me toca la lotería! ¡Qué contento estoy! Y subo el volumen. Subo el tono emocional. Lo convierto en un agudo. ¿Vale? Sin embargo, si estoy triste digo vaya, pues a mí no. Y yo no estoy triste ni nada, es un ejemplo. Pero he bajado el tono, he bajado el volumen, he bajado la intensidad. Estamos hablando de expresión y de expresión emocional. Si nos pasa la lotería y alguien llega, por ejemplo, tú, ¿quieres servirme de ayuda? Venga, vienes y vienes por aquí y me dices, Pedro, que me ha tocado la lotería. Pedro, que me ha tocado la lotería. Ah, muy bien. Felicidades. ¿No te alegres por mí? Sí, me alegro un montón. Venga, que lo disfrutes. Hasta luego. Gracias, te lo puedes entrar. Una cerveza. Ah, una cerveza nada más, vale. ¿Cómo crees que ella se siente, ¿cómo es tu nombre? Puri. ¿Y cómo crees que se siente Puri? Fatal, ¿no? Dice, esta persona no se alegra para nada. Vale. Nos tenemos, pues, eso pasa y es muy importante porque a veces inhibimos nuestra expresión y los demás lo leen también. Entonces, voy a pasar, rápido, estas, sigo apuntando mal. Ah, no. Aquí. Para que veáis el proceso de la comunicación empática que os prometí que os hablaría al final de la clase. El proceso de la comunicación empática es como sigue. ¿Es como sigue o no? A ver, no, no, perdón. Es que tengo que darle aquí. Vamos subiendo escalones, vamos subiendo escaleras y en primer lugar nos encontramos con el primer peldaño que es la sincronía y la sintonía emocional. Es decir, si yo te respondo diciendo ¡Ah, qué bien! ¿Os tenéis que marchar? Sí, disculpa. No pasa nada. Gracias por llegar tarde e iros antes. Gracias por vuestra atención. Si yo muestro eso, esa sincronía que no es un espejo total, es una sincronía de movimiento. Es decir, ¡Ah, qué bien! Y me alegro con esa persona. Pues entonces estoy mostrándole que yo estoy empatizando de alguna manera con ella, que la entiendo y que me alegro con esa persona. Luego tenemos también el siguiente paso que sería la escucha atenta. Es decir, escucho atentamente a la otra persona y ¿qué significa y qué implica esto de la escucha atenta? Que hago asentimientos, murmullos de aprobación, ajá, sí, sí, claro, claro. Le hago preguntas. ¡Ah, y eso! Cuéntame un poquito mejor. ¡Qué divertido, ¿no? Del viaje ese. ¿Y qué es lo que hicisteis? ¿Vale? Eso es la escucha atenta. Y el paso último, importantísimo, en donde ya hemos utilizado toda nuestra comunicación no verbal y ahora la escucha atenta es la empatía verbal y no verbal. La empatía verbal y no verbal. ¿Sabéis lo que es la empatía, no? Como concepto así general, se hablaba mucho de la empatía, pongamos como significado de empatía el reconocimiento, el ponerse el lugar de la otra persona y entender qué es lo que le pasa pero al mismo tiempo mostrarle también que lo entiendes. No significa que estoy de acuerdo contigo. ¡Ay, Pedro! Es que me siento... Estoy un poco triste y yo le digo ¡Ah, pues! Lo siento mucho pero yo no me entristezco con esa persona pero lo siento y le muestro que siento mucho lo que le está pasando y le ayudo. ¿Qué es lo que te ha pasado? ¡Ah, pues mira que mi gato que no lo encuentro! Bueno, ¡ay, qué pena, ¿no? Y muestro mi empatía hacia esa persona. ¡Qué pena, ¿no? ¿Verdad? Pues me encantaría poder ayudarte pero tengo que dar una conferencia luego de entre media hora. Me voy a entretener solamente unos minutos para terminar. Las neuronas espejo son Rizzolatti hace muy poquitos años creo que fue en la Universidad de Parma descubrió experimentando con primates no humanos creo que eran chimpancés que cuando cuando le hablaba cuando le mostraba un plátano a un primate y lo abría se activaba en una zona de su cerebro. ¿Vale? Pero cuando veía a otro a otro primate haciendo lo mismo se activaba en la misma zona de su cerebro. ¡Qué bonito es esto, ¿no? Eso significa que cuando estamos viendo a alguien hacer algo se nos activan esas zonas para hacer algo. A mí me pasa cuando estoy viendo un partido de fútbol que veo que está ahí y tengo la pierna así y ella empezaba así con los dos brazos y no sabía cómo darle al sonajero y entonces yo me acercaba y hacía así solamente así despacito y ella imitando ese movimiento aprendió eso pero no solamente aprende a moverse sino que aprende a gesticular aprende a sentir y aprende porque expresándose más se siente más la emoción inhibida nos hace sentir con menos intensidad alguien que se divierte si no expresa completamente no se va a súper divertir esto es así ¿Trucos para escuchar antentamente? Escuchar sin interrumpir expresar interés lo que he dicho ah, escuchar sin interrumpir escucho no te quiero parar escucho voy pensando en todo lo que te quiero decir y luego te hablo expreso interés con el gesto con la voz con la sonrisa con la mirada claro claro por supuesto sí, sí sí es verdad es verdad ah, ah qué bueno sí y luego muy importante este siguiente ítem hacer preguntas y eso ¿cómo es? ¿y cómo y qué pasó exactamente? y eso ¿cómo lo resolverías tú? esto en el proceso de coaching es fundamental y resumir lo que el otro dice si te he entendido bien lo que me has dicho es exactamente que te sientes mal conmigo porque llego tarde a trabajar cada día y que te gustaría que eso cambiara ¿es así? no, lo que quiero decirte ah, pues lo vuelvo a escuchar y vuelvo a hacer el mismo proceso sí, eso es exactamente ah, pues lo siento mucho estoy de acuerdo contigo le damos una respuesta también un acuerdo parcial de aquello en lo que estemos de acuerdo sí, sí, sí estoy de acuerdo en esto estoy de acuerdo en que debería de llegar antes solamente te pido que entiendas que como tengo ahora mi bebé a veces sabes que antes no lo he hecho y a veces ahora pues necesito quedarme cuidándola y me cuesta mucho más trabajo llegar a mi hora pero intentaré que eso no vuelva a pasar de aquí en adelante porque entiendo perfectamente cómo te sientes y que esto ha supuesto un exceso de trabajo una acumulación de trabajo para ti una bendición para la persona que escucha esta y luego por último la empatía la empatía te entiendo te comprendo decir esas frases eso es milagroso para la persona que tenemos enfrente para que se sienta bien te entiendo te comprendo me pongo en tu lugar y yo también pensaría de esa manera me pongo en tu lugar pero no solamente me pongo en tu lugar no verbalmente y pienso que te entiendo sino que te lo comunico empatía verbal no solamente no verbal esto es muy pero que muy importante y no es coger la reta y la de frases porque he asistido a cursos de comunicación en donde ya venían de otros cursos de comunicación y no sé por qué llegan les ponían un ejemplo y decían bueno voy a hacer tú eres la teleoperadora y yo te estoy llamando venga hola ¿cómo estás? hola perdona es que quiero hablar con tu supervisora bueno usted me tiene que decir primero que es lo que le pasa es que ya he hablado con otra supervisora antes pero se me ha cortado la comunicación ya ya le entiendo le entiendo pero es que me tiene tú no me entiendes o sea si tú me hablas así me dices sí le entiendo le entiendo no me estás entendiendo me tienes que entender de verdad tienes que comprender que es lo que me está pasando y devolvérmelo decirme le entiendo lo que le está pasando es esto y gracias a eso pues volveríamos de nuevo a ese proceso que sería el conjunto de algo maravilloso que nos puede ayudar muchísimo en nuestra comunicación que es la comunicación empática es un concepto que a nosotros nos encanta le hemos llamado así desde hace años de que empezamos a estudiar la empatía y nos dimos cuenta de que para empatizar había que sumar una serie de factores relacionados con la comunicación que son los que aquí hemos estudiado para escuchar y empatizar escuchar sin interrumpir expresar interés con el gesto con la bola sonrisa lo que hemos visto antes tratar de entender el punto de vista del otro hacerle preguntas a escuchar otra vez sin interrumpir tratar de entender el punto de vista del otro de nuevo hacer de nuevo preguntas resumir lo que dice y expresar comprensión comprensión hacia lo que dice hacia lo que quiere y hacia lo que opina que puede ser diferente de lo que opinamos nosotros Antonio de Amasio es un genio de la neurobiología ¿os gustaría seguir? Sí os comprendo a mí también pero me tengo que marchar así que porque tengo la siguiente conferencia sí que os veré después a todos los que queráis para vosotros estaré aquí el correo aquí está muchas gracias ha sido un placer estar con vosotros habéis sido un público estupendo gracias 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 por ver el video.